Máximo 18 años Hola, me llamo Max, tengo 18 años y desde los 4 que juego a fútbol. También estoy haciendo electromecánica, primer grau, y me gusta mucho los coches. Y de gran voy a ser probador de coches. Max tiene 18 años actualmente y es un chico, consideramos que es feliz, es alegre, es sociable y a pesar de las dificultades que tiene y que siempre le hemos contado sus hándicaps y sus dificultades, es un chico que siempre intenta ser como los demás. Yo recuerdo cuando Max tuvo 6 años, que lo empezamos a llevar a la de Sheus, que una doctora en cuanto le dice, me lo dejas un momento, y se lo llevó a un doctor privado y le dice, oye, mira a este niño, en cuanto lo vea, dice, este niño tiene SAF. Cuando son pequeños tienen problemas pequeños y cuando son mayores tienen problemas mayores. Lo que pasa es que yo pienso que ahora que es mayor y que con Max es un niño que puedes razonar muchísimo, que luego no se acuerda a veces en ocasiones, pero le repites una vez y otra vez y es un niño que razona. Y esto nos facilita mucho la convivencia con él. Cuando ves que todo el mundo lo hace bien, pues te hace rabia, te sientes como diferente al otro. Muchas veces dices, ¿por qué a mí? Porque es una cosa normal. Siempre dices, ¿por qué a mí me pasa esto, me pasa lo otro? Se friga platos, Max le saca la mesa, Max me ayuda a atender la ropa, Max pasa al aspirador. He dicho, Max, si quieres ser independiente, que es lo que él me dice, pero cuando es una persona independiente es la persona que sabe vivir él solo de sus recursos. Pero mientras viva en casa y dependa de nosotros, tendrá que aceptar las reglas de casa y tiene que hacer lo mismo que nosotros. Ahora, el día que él tenga sus estudios y que tenga su trabajo y tenga su dinero, pues aquel día que sí que no podemos decirle nada. No importa que siempre te digan un no per respuesta. Y algún día arribará el sí. Gracias.